Hola a todos, bienvenidos. Vamos a atacar a la pieza número 3 de esta serie de modelado básico con Cinema 4D. Ya tengo cargada la imagen que nos sirve de referencia para realizar nuestra pieza. Para cargarla lo único que he hecho ha sido venirme aquí a configurar y en el menú de atributos, en la pestaña de fondo, dando a estos tres puntitos, he cargado una imagen que nos sirve para explicar y para ver un poco qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar vengo y creo un cubo y le voy a dar una serie o sea unas dimensiones y unos segmentos que van a ser nuestra base para empezar a trabajar. Entonces en el eje Z le doy un tamaño de 30 centímetros, le pongo 3 segmentos, en el eje Y van a ser 60 centímetros, 6 segmentos y en X 30 centímetros y 3 segmentos. Perdón, aquí he puesto un 3 y es un 6. Bien, ya tenemos lo que es la base por la cual vamos a empezar a modelar. El siguiente paso es convertir este cubo en un objeto editable. Para ello vengo a este icono o pulso la tecla C. Al pulsar la tecla C ya nos modifica el icono, ya no es un cubo sino que es un polígono. Y ahora podemos acceder a sus puntos, a las aristas y a los polígonos de este objeto. Vale, el siguiente paso es seleccionar, voy a hacer una extrusión, entonces voy a seleccionar las caras que quiero extruir. Bueno, pues con la herramienta de selección directa selecciono estos seis polígonos y luego pulsando la tecla Shift, selecciono estos seis, pulso Alt y giro la cámara y con la tecla Shift pulsada selecciono estas seis y estos otros seis polígonos. Vale. Una vez que tengo estas estos veinticuatro polígonos seleccionados, bueno, me voy a venir al entorno de trabajo de modelado y lo que hemos dicho que íbamos a hacer es una extrusión. Vale. Con la herramienta Extruir podemos pulsar en este icono o podemos usar un atajo de teclado que es MT. En desfase, como vemos aquí, necesitamos un desfase de 20 centímetros con una sola subdivisión. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí, 20 centímetros, una subdivisión, aplico, vale, y me hace la extrusión de todos esos polígonos. Y ahí ya tenemos lo que es nuestra pieza. Para que tenga un acabado más adecuado, porque cuando hacemos un render, los cantos son de 90 grados y las piezas normalmente tienen un pequeño bisel que hacen que parezcan más reales. Porque este tipo de biseles no existen en la realidad. Así que para realizar esta operación me vengo a Aristas, voy a venirme a selección y voy a coger selección cíclica. Una manera más rápida de hacerlo es hacerlo con las teclas rápidas U, L. Ya tenemos la selección cíclica activada. Y con la selección cíclica lo que nos hace es proponernos una serie de aristas a medida que nos movemos por el objeto. Entonces lo que queremos hacer es hacer una selección de las aristas exteriores del objeto. Entonces, cuando llega tenemos una que nos sirve, hacemos clic y nos la selecciona. Para seguir añadiendo selecciones a este objeto simplemente pulsamos la tecla Shift y vamos añadiendo más selecciones. Giro pulsando Alt y clicando con el ratón, pulso Shift y añado esa selección. Sigo girando para seleccionar estas otras caras. Y nos quedan estas cuatro aristas interiores del objeto. Para seleccionarlas me voy a venir a selección, seleccionar trayectoria, que podemos acceder a ella con las letras U, M y con la tecla Shift pulsada, clico el ratón y recorro las aristas que quiero añadir a mi selección. Bien, pues ya, si no se me ha quedado ninguna por ahí, creo que ya tengo todas las aristas que quiero biselar seleccionadas. El siguiente paso es venir a la herramienta biselar, a la cual podemos acceder a ella con las teclas rápidas MS. Así que pulso MS. Y aquí quiero un desfase de 0,2 que ya está introducido y dos subdivisiones. Como ya está, simplemente me vengo aquí a aplicar, le doy a aplicar y me crea un bisel a lo largo de todas esas aristas. Ahora cuando hacemos un render, bueno, podéis ver que hay unos brillos, que la pieza queda bastante mejor. Y bueno, hasta aquí el tercer videotutorial. Espero que hayas aprendido algo conmigo. Ya sabéis que son tutoriales muy básicos para gente que desea comenzar a modelar en Cinema 4D. Así que aquellos que sepáis más, os pido un poco de paciencia, ya que un poco más adelante llegarán tutoriales un poco más complejos y más divertidos. Y sin más, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.